Hola, queridos televidentes, bienvenidos a una nota más de su noticiero 5.5 hoy. Bueno, la nota del día consiste en ¿qué pasa si a usted el día de hoy lo cogen con la dosis mínima? Pues básicamente, como lo informó el presidente Iván Duque desde Nueva York, ya está aprobado que se decomise la dosis mínima a cualquier persona, y más si se encuentra fumando en un área pública. Este decreto entró en vigencia desde enero 30 del 2016 en el Código Nacional de Policía y Convivencia. En el capítulo 2 del Código, exactamente en el artículo 140, habla del cuidado integral del espacio público. Entre ellos está que está prohibido portar sustancias ilegales. Por eso, desde ya, a cualquier persona le pueden quitar la dosis mínima, ya sea de marihuana, cocaína, perico, o además drogas sintéticas. Pero, ¿qué le sucede a la persona que la aporta? Bueno, básicamente, a la persona se le quita la dosis que trae, se destruye frente a él, a menos que tenga una carta o algo que asegure que ella es una persona totalmente adicta. Si este llega a ser el caso, a la persona se le devuelve la droga porque está en una aparente necesidad de consumirla. De hecho, es la única medida que se puede tomar. Si no, y por el contrario, la persona tiene más de la dosis permitida, será reportada con cargos de microtráfico. Y bueno, esta fue la nota del día con ustedes, Daniela Doncer.